Hola a todos, mi nombre es Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy nos hemos venido hasta mi granja para aprender a nombrar los animales que viven aquí. ¿Estáis preparados? ¡Here we go! Gallo se dice Rooster. Decidlo vosotros. Eso es, Rooster. Gallina se dice Hen. Vamos a pronunciarlo todos. Hen. Este es mi caballo. Caballo se dice Horse. Repetid conmigo. Horse. Vaca en inglés se dice Cow. Por eso a los vaqueros se les llama Cowboys. A ver cómo decís todos Cow. Eso es, Cow. Cerdos se dice Pig. A ver cómo lo decís vosotros. Eso es, Pig. Conejos se dice Rabbit. Todos juntos, Rabbit. Oveja se dice Sheep. Oveja se dice Sheep. A ver cómo lo decís. Eso es, Sheep. Y por último aprenderemos a decir Pato. Pato se dice Duck. Dígamoslo todos. Duck. Vamos a repetir todos los animales que hemos aprendido. Gallo se dice Rooster. Gallina se dice Hen. Caballo se dice Horse. Vaca se dice Cow. Cerdo se dice Pig. Conejo se dice Rabbit. Oveja se dice Sheep. Pato se dice Duck. Y esto ha sido todo. Recordad que podéis seguir enviándome vuestros mensajes y peticiones y los atenderemos lo antes posible. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye.